¿Cuántos bolis de 0,75 céntimos puedo comprar con 23,25 euros? Me he encontrado 23,25 euros en la calle y me lo he gastado en boli. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Por 100. Por 100. De 75 más 75, 150 más 75, 225. Por 3 y de 225 a 232 va a 7. Uy, mira, me ha salido sin querer. Me ha salido exacto. Puedo comprar 31 bolis. ¿Qué os parece? ¿Cómo? ¿Qué? Las operaciones mentalmente. ¿Vale? Mentalmente. ¿Calculadora? No. Mira, este vídeo es propio para explicar lo que he explicado siempre. ¿De por qué no usar la calculadora? Vamos a ver. Yo voy a hacer deporte. ¿Vale? 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 Pues imaginaros que en vez de ir a hacer deporte y yo fuera a correr, usar una máquina que hiciera el esfuerzo por mí. Una moto. Voy a correr en moto. Voy al puerto en moto. Vuelvo del puerto en moto. Llego y digo, uh, ya he corrido. ¿Creéis que habría hecho yo algún esfuerzo? Igual que mover el dedo con la calculadora. Pues usar la calculadora es lo mismo. ¿Puedes hacerlo con la calculadora? Claro que puedes hacerlo. Pero no desarrollas tu mente en absoluto. ¿Para qué te sirve desarrollar la mente? ¿Y hace cuenta? Pues para lo mismo que te sirve hacer deporte. En principio a ti, ¿para qué te sirve hacer deporte? ¿Tú vas a correr o algo? ¿Cuándo? ¿Para qué te sirve en tu vida diaria correr? Tú me dirás, pa, está más sano. Hombre, es que está sano. Es que está sano muy importante. Bueno, pues la calculadora te quita la oportunidad de poner sano tu cerebro. Para poder pensar mejor. Estos son ejercicios básicos para pensar bien. Las operaciones matemáticas te ayudan a pensar mejor y a pensar correctamente. Y a no inventarte las cosas. Las operaciones matemáticas son así, independientemente de tus opiniones. Dos por tres, seis. Si tú eres capaz de hacer ejercicios simples con tu mente, tu mente estará entrenada para hacer luego ejercicios más complejos y luego ejercicios más complejos y luego más complejos. Igual que cuando haces deporte. Estás preparado, estás más sano, vas a estar mejor, pues la mente es igual. ¿Por qué no se fomenta el uso del cerebro y el cálculo mental? Porque se considera que no sirve para nada. Y es la base de todo aprendizaje posterior. De la memoria y de la aplicación de logaritmos. Digo de logaritmos, de algoritmos. Si yo uso un método mucho, me doy cuenta de que soy capaz de manejarlo. Igual que una operación matemática, puedes manejar cualquier método que tengas que usar. Te sirve más adelante para hacer otros métodos más complicados. Y hacerlo mentalmente hasta donde puedas. Entonces nunca, si es posible, uses la calculadora. Usad la cabeza que para eso la tenéis. Además, la cabeza tiene mucha más capacidad de procesamiento que una calculadora. Y si se entrena, se hacen las cosas más rápido con la cabeza que con la calculadora. ¿Por qué nadie entrena la cabeza? O muy pocos entrenan la cabeza y todos hacen deporte. Porque es mucho más fácil correr, eso lo hace un mono, lo hace un tigre o lo hace un león, que hacer cuentas con la cabeza. Es mucho más fácil. Si te dicen que te dan el ejército. ¿Has hecho todas estas aparacciones matemáticas? Apunta a correr. Somos animales, al fin y al cabo. Vamos a correr. Pero eso lo hacen los vagos, nada más. También puede ejercitar la mente no usando la calculadora. No se usa 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 la calculadora.